¡Venga amigos, saludos! Bienvenidos a otra entrega más de Abriendo la Pelota, un escenario perfecto en el día de hoy. El Estadio Quisqueya, a los que nos gusta es todos estar. En el día de hoy hay que agradecer a los amigos de Brugal, que son parte de estos espacios, obviamente, y que hacen posible estas entregas. Y bueno, aquí estoy como de costumbre con Bian, y con el fenómeno del momento, Félix José, por el que todo el mundo... Un aplauso a Félix José, caramba. Un aplauso a Félix José, hombre. Gracias, gracias, gracias. Óyeme, aquí está el dirigente, dirigente del momento, de la capital a Santiago. Santiago, yo creo que elegir para nosotros lo que tenemos aquí crecer, de poco en poco, verte con este rol, de ese gran reto. Yo recuerdo que tú tomaste el puesto, lo dijiste en el programa de nosotros. Un súper reto para ti, llegar a Santiago, llegar a una tierra no conocida, pero que te ha tratado muy bien hasta ahora, y que te lleva a un equipo que va caminando muy bien. ¿Cómo te sientes tú? No, súper contento, definitivamente, con la acogida que he tenido allá en Santiago. El calor de los fanáticos se hacen sentir en todos los partidos, ese apoyo, y definitivamente, el equipo, como ha respondido también, ha sido bien satisfactorio en estos primeros 20 juegos, y nada, contento. Los primeros 20 juegos, se ha sentido... Bueno, tú trabajaste aquí con los dos equipos de la capital, tú trabajaste con el escogido, trabajaste con el Licei, pero tú has sentido la presión famosa del fanático de Santiago. Aunque todo ha empezado muy bien. No, en realidad no. En realidad no, tú sabes que tratamos de obviar cualquier comentario negativo, cualquier tipo de, qué sé yo, de cosas exteriores que puedan hacer sentirse como presión en sí. Nosotros tratamos de prepararnos como coaching staff, tenemos un muy buen equipo, y hemos tenido el respaldo de ellos en esos partidos que hemos jugado. Por lo tanto, presión, no. Nosotros tratamos de ver esto día a día, sabiendo que cada juego importa. Feli, ¿te quieres preguntarle algo a leer? No, he visto que ha empezado un comienzo muy bueno, te han manejado muy bien, empezando, aunque al principio con el equipo de los Tigres, que es el equipo que más trabajo te ha dado, creo que es el mayor consentimiento de ustedes hasta ahora mismo. Es decir, que los juegos que a ustedes creo que más les preocupan son los juegos con el equipo de los Tigres y Liceis. Entonces, esta noche en este desafío, ¿cómo te sientes tú, después de haber logrado la victoria frente a los Tigres y Liceis tan esperada, que está esperando el fanático Aguilucho, para este encuentro de hoy? Así es, mira, fíjate que los dos primeros partidos que jugamos contra ellos, ellos tomaron control del juego temprano, con la ofensiva que tienen, que lo caracteriza, y por eso están en primer lugar en bateo. Pero también el picheo, ellos nos lanzaron, creo que César Valdés la primera vez, y lanzó muy bien allá en Santiago, y luego cuando venimos aquí, Elvin Rodríguez tuvo una muy buena salida. Por lo cual, se nos hizo difícil esos primeros partidos, pero esto es pelota, y tú sabes que donde el picheo domina, el bateo hasta cierto punto se vuelve ausente, y ahí es donde cualquier detallito del juego puede virar el marcador. En el caso del tercer partido que nos enfrentamos a ellos y perdimos, fue la defensa que nos traicionó esa vez, ese día hicimos creo que tres errores. Es decir que no hemos jugado buena pelota con ellos, y eso cambió ya el domingo, donde se jugó un mejor béisbol, logramos batearle mejor a César Valdés, pusimos muchos corredores en base, y a pesar de que cometimos errores con los corridos de base, logramos tomar control del juego, y el bullpen fue excelente ese día. Y nada, tratar de continuar con el momento que tenemos actualmente, para poder llevar un buen partido en el día de hoy frente a ellos. Se siente diferente, cuando hay un herediente Licey Águila, ahora que tú lo estás viviendo de otro lado, porque tú vivías Licey Águila, viviste el escogido Águila, pero ahora en el timón de ese lado, ¿cómo se siente? Bueno, es una energía diferente, porque tú cuentas con que se te multiplican los fanáticos. No es lo mismo cuando tú juegas contra otro de los equipos, y no faltándole el respeto a la fanaticada del otro equipo, pero sabemos que la mayor fanaticada pertenece a las Águilas y a Licey, por lo tanto, cuando se juega Licey Águila, y tú tienes un estadio lleno, obviamente la energía es diferente, y quizás la adrenalina suba un poquito más de lo normal, por lo tanto, sí es diferente en ese aspecto. Para José Lejer, ¿cuál ha sido la diferencia hasta ahora? Porque ha funcionado peloteros a Neudritabar, está que no se le puede pichar, Gerard Encarnación es un tipo del medio de Lainó, un pelotero nuevo de las Águilas, pero si tú tienes que nombrar algo en específico que ha sido hasta ahora la clave del éxito que lo ha tenido, donde están, aunque falta mucho, ¿cuál sería? Mira, yo creo que el reto mayor es mantener al equipo completo enfocado, y mantenerlo preparado para cada día, es decir, a la expectativa de que cualquiera puede estar en el line-up en cualquier día, es decir, hemos tratado de darle oportunidad a jugadores que quizás en el pasado no las recibieron, y dejando que ellos mismos se saquen y se entren del line-up, por lo tanto, cuando tú mantienes a los jugadores frescos, con diferentes roles, se hacen movimientos quizás temprano en el juego, algo que no se acostumbraba mucho, a verse en la pelota en general, no específicamente en las Águilas, tú mantienes a los jugadores frescos y de esa manera a la expectativa, y ellos vienen a prepararse como si fueran a jugar, por lo tanto, cada cual está dando lo mejor de sí, cuando tú tienes un equipo bien unido con la química que tenemos ahora, entonces, tú te sientes en una buena posición para ganar el partido. Gerard, nosotros sabemos que tú tienes que irte a trabajar, pero yo quisiera que, escuchar la opinión de un tipo como tú, experimentado en el juego, que ya ha estado en varios clubhouses, ha estado con varios equipos, varios conjuntos de operaciones, ¿qué se hace cuando te llegan tantos peloteros? Que tú tienes que prometerle juego, tú tienes que decirle tranquilo, dame un día, dame dos días, el tipo que está ahí, que te está viendo la cara larga ya, que la coge contigo, que quiere jugar, ¿qué se hace en ese tipo de casos? ¿Pasa a ser un tipo más psicólogo que un técnico en el logado? Definitivamente, tú sabes que parte del trabajo de nosotros como coches es ser psicólogo a la vez, pero creo que la comunicación es la clave. ¿Cómo es, Félix? Sí, va a batear. Exacto, porque si no va a tener 12. Si va a batear, sabe que tiene que ser 12. Sí, sí, pero creo que la comunicación es la clave cuando tú le haces entender al pelotero que a pesar de que él no esté en el Aino ese día, él puede tener un impacto más tarde en el juego, viniendo a correr la base, quizá a coger un turno importante. Tú sabes que lo más difícil para los jugadores, cuando tienes jugadores de calibre, quizá algunos grandes ligas que están sentados en ese día, es el manejo del ego, pero eso se corrige con la comunicación. No tanto prometer, sino más que todo ser realista con ellos, decirles, mira, esto es lo que yo estoy pensando, que ellos se pongan en la posición tuya, porque al final del día tú tienes un Aino de 9 peloteros, tú no puedes hacer más. Y aunque tú tengas una diversidad de peloteros donde todos quizás se merezcan jugar, la realidad es que cuando tú entregas el line of cards al umpire, van a figurar nueve ahí. Totalmente. ¿Te puedo hacer una cosa? ¿La puedo hacer? Dígame, felicita. Última pregunta para mí, de mi parte. Cuidado, Felipe José. Creo que te sientes un poquito presionado con Lee Polonia, porque lo he visto cogiendo uno, cogiendo un turnito en el barinquedo ahí. Lo he visto ya como tres veces, cogiendo turno y batiendo eso todo. Te vas a pedir juega un día esto. Y pasándote por ahí, por los lados. ¿Qué es lo que quieres, Luis? Yo creo como que yo no me sorprendí, no me sorprendería que un día te dijera como que le diera un turno. Y otro ya se está poniendo medio raro. Y yo lo vi el otro día y le escribí, le dije, Luis, la cintura no está girando, no te pones metada, para que no te amanecas con un yeso puesto en la cintura. Oye, Luis te entero todavía. Luis te entero, no se sorprendan. No se ponga a decir así, para que después no ande Luis con la cara nalga también. ¿Qué es la potaría que César Valé le da un toquecito a César Valé? ¿Y con qué va a llegar? Yo creo que él le va a poner la bola. ¿Y con qué va a llegar? Que le ponga la bola de fuego. Yo creo que le ponga la bola de fuego. O sea, que le saca el bate. Si le da un toque, no va a llegar primero. Si dale por tercero, saca la bola. ¿Cómo que le sacó el bate? Oye, le va a poner la bola de fuego. Antes de que el ejer se vaya, la gente te vio aquí por muchos años, en ese dogado, pero vestido de rojo, ¿verdad? En algún momento a los José Lejer, siendo sincero, en ese proceso, le pasó por la mente que iba a dirigir primero fuera de la capital, que en la capital, como manager oficial. No, no. No, porque yo te voy a decir una cosa. Yo realmente tengo una visión diferente. A mí no me gusta enfocarme mucho en el futuro. Yo voy en el día a día. Yo vivo el momento. Yo estoy aquí hablando con ustedes tres. Y yo estoy disfrutando esto. Y me enfoqué en esta conversación. Y yo no trato de mirar mucho el futuro. Creo que eso, tú no puedes controlar muchas de esas cosas. ¿Quién te va a contratar? ¿Quién te va a llamar? Entonces, no, no me pasaba realmente por la cabeza. Papá, bendiciones para ti. Salud. Que el equipo se te mantenga corriendo bien. Y que todo le vaya bien. Y que, como le hicimos a todo el mundo, que nos vamos a hacer en el Caribe. Amén. Muchas gracias. Así va a ser. A ustedes por el espacio. Gracias, papá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. ¿Me puedo parar hoy? Tranquilo, sí, tranquilo. Él se tiene que ir a trabajar. Hace rato nos sacó un minuto para conversar. Oye, los fanáticos aguiluchos que se quejaban de nosotros, de que nosotros no llevábamos peloteros de las Águilas, Luis Polonia. El final. Está el Javier, Carlos Gómez. Carlos Gómez. Y hoy estamos del lado de las Águilas como visitante. Claro. Y el primer entrevistado de este Abriendo la Pelota, gracias a los amigos de Brugal, que es pasarla bien, fue el dirigente José Lejer, que es un tipo siempre ha sido muy conversador, muy ecuánime. Y la verdad es que yo, personalmente, nunca pensé que Lejer por primera vez iba a dirigir en Santiago. Eso sí. Yo lo visualicé dirigiendo aquí o aquí. Ese abrigo le queda grande. ¡Horlandito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, hombre! Ese abrigo es de los Green Bay. De los paques. Ese abrigo es de los Green Bay. ¡Ven acá, Orlando! Orlando, si tú tienes que narrar, narrar un honrón de Félix José, el monstruo. El monstruo de monstruo ustedes tienen ahí, señores. Le toca narrar a Olandito Méndez, un honrón de Félix José. 411 y toda la vaina ese que está ahí. ¿Tú lo has visto ganando Félix a Olandito? Lo he oído. ¿Y qué te ha parecido? Bien, bien, lo he visto. No, pues, está allá arriba y estábamos. ¡Ándale, alcalá! ¿Y es que quedó el lío de Polonia y este hombre? Espérate, espérate. ¿A ti te gusta ese coro? Eso fue un 3 para 1. Eso fue una conversación tuya. Eso fue lo que sentí yo. ¿Qué dolor que tú tienes? Porque yo quería hablar, entonces no me querían hablar. ¿Por qué tú querías hablar de Félix? No era verdad que el tipo tenía la potalita. No, porque fue para hablar. ¿Por qué me querían... Ya lo reconoció. Me querían incriminar. Yo no me reconocí nada. Estoy mintiendo. ¿Tú reconoces que tú vas a potalita? No, todavía estoy negativo. ¿Cómo que usted le dice a la cámara? Mírami los ojos. Mírami los ojos. El que fuimos a erichar, firmó 14. Y en realidad fueron 11. Si yo apelo a la memoria de alguien, es a la tuya. Yo también. Porque le demostraron... Eso debieron decirlo en el programa. Orlandito Méndez. ¿Tú crees que lo reconozcamos? Señor. Apolonia, ¿tú crees que se lo reconozcamos? Porque usted es mejor mejor que él, ya. Claro que sí. Orlandito... A mí me gusta cuando él le decía a la cámara, mírami a los ojos y dime que mentira. Estoy mirando. Que te estoy mirando. Este le dice un chisme. Este le dice un coro. Horrón de Félix José en el estadio. Julián Javier. ¿Y por qué tan chiquito ese plebe? No, yo lo voy a narrar porque yo bien vivo. Porque tú estás haciendo horrones entre el Tetelo y el Quiqueya. No, entre el Quiqueya, no. Ahí estaban los toros, estaba... No, y Santiago la sacaste salida. No, la romana portó el primero. Es verdad. Oye, ¿por qué hay? ¿Tú quieres llamar aquí? ¿Qué es aquí? Horrón aquí. Tú sabes que yo... Yo te he dicho con horrón, horrón. Tú no te acuerdas, pero yo había el horrón tuyo por los 411 aquí. Que fue un palo que dio en el tubo de la bandera. Cayó en el terreno. No sé cómo se han payado y cantó ese horrón. No, espérate que lo querían devolver. ¿Qué más? No, la paya lo cantó horrón, pero yo no sé cómo fue que él lo... Porque es que tú ya ha sido el más raro. ¿Y en esa época no había repetición? El de él el más raro. A mi amigo Gustavo Martínez, que se encuentra en Nicaragua, le mando muchos saludos. Gustavo Martínez. Es mi amigo, es mi hermano, lo quiero mucho. Que le esté yendo bien por allá la playa de béisbol. 411. 411 esa noche yo estaba aquí, lo vi. Te emocionaste también. Mira los ojos. Sacaste la lengua, miraste para arriba, dijiste el cañajo ese día. El contrato que me rey yo con los coreanos. Espérate. O fue ese mismo día, Félix Camarante. Dale, dale. Dale tú aquí. Mira los ojos, narrándolo. Félix José, el monstruo de monstruos. MVP en México. ¿Dónde fue más que tú ganaste MVP? Por ahí, por Asia también. Corea. 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 60 jorrones aquí. El público americano. 60 jorrones aquí. Félix José. Batea las dos manos. Con el pecho lleno de condecoraciones. Uno de los cañones de las estrellas orientales. ¿Quién? ¿Quién está, pichado? ¿Cuál era el equipo que a ti más te gustaba? Hay esta gente que te cambian. Licef. Alicef que fue que lo cambió. es fuego lo que está lanzando mani el picheo para jose faul violento por las horas de la tercera el picheo para félix el picheo para jose está sacando un batazo profundo que va buscando atrás el patrullero central sigue atrás se pegó de la pared no sé para qué como dice blondi en la pista de seguridad y la conexión con ella holanda pertenece al grupo abriendo el juego la cabula para conseguirlo la trompeta con el vestido de oro y la peluca que se cambia todo lo ha hecho nada este año la usamos la celebración cuando la usaban el licei no ganó entonces tú mismo decidiste no usarla por un tema yo te lo dije fuera del aire y te lo voy a decir en el aire yo te he visto un par de turnos doblar de segunda tercera que yo mismo me pregunto y que lo que está haciendo bonifacio que está corriendo igual que el bonifacio aquel de los 3 temores cuidado ahí que es lo que tú estás haciendo yo te veo red y en serio no es por nada de que no conocemos que no le voy a acceder mi silla pero de aquí a la leyenda las águila se veía luís polonia no realmente me pasé todo el verano trabajando y eso es algo que yo tengo y tu mérito con el mar y el dueño trabaja mucho pero trabajar que tanto si tú pareces que no va a por ahora bueno porque no jugué en el verano y me preparé yo me trabajé mi pierna ok ok y te veo para ti la clave que el liceo hasta ahora está jugando también cual ha sido yo creo que el picheo y la preparación desde el día uno es como como uno dice quien se prepara quien se quien falla su preparación se prepara para fallar a ti qué opinión te merece esta chichita de polonia con césar valdey de eso se habla en el club eso está bien eso también me del báquebol como subió lo que me dio luís antes de venir para acá que le rompe el riesgo que no me retiene a que me retiene a los 48 claro mi entrega y brinquito ese ahí tú sabes que es de primera y segunda con eso ya está como es feliz que no falle el hoyo entre primera y segunda con el hombre primera de este muy luís o sea que polonia te digo fuera del aire que siga jugando y yo no sé como porque si a pelones me aporte el chía ahora y me bate a 1.50 porque yo no daba para allá porque te van a poner la pila aquí ahí y te van a poner la pila para acá y te van a picheo pegado pero yo sabes que tu te la han pegado si te la han pegado si vas a la papa el rolling para segunda y como diablo yo puedo dar 5 mil si yo no bateo el picheo pegado pero para que yo no tengo 5 mil si que el profesional cuando yo tengo 5 mil pero está jugado regular oye mi aguada del móvil muerto pero que yo no estoy hablando yo no pero si a mi me juega ¿Usted lleva los pesitas de ronja? este ronja ¿O está jugando a su tijito? usted no me está hablando de 5 mil si a mi también me pagamos para ahí yo compre demasiado grande yo me hablé de si a mi me hablé de si a mi mabé de empujar que yo te empujaba a ti claro tú me empujabas ni siguiendo me empujabas pero cuando tú me empujabas no empujabas yo mismo también eso 5 mil contabilizado donde fueron tanto en tanto gómez 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 te lo tiene todo si todo te lo tiene profesional yo jugando segunda yo no sé a quién él a quién él le pasó y voy por ese en segunda yo recuerdo que me dijo que lo pusieron aquí en la pantalla de la que bonifacio le mando un saludo a esa franticada azul nada que no a la fábrica de azul sino a la fábrica del béisbol que siga que aprovechen el buen torneo que se está dando que todo esto de la rivalidad es simplemente aquí en el terreno nosotros ustedes pueden ver aquí en el torneo hoy también en estos prospectos y no lo dejan jugar y dicen ah está cotizado a bonita la rivalidad dice y águila del inicio el color está bonito no 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 play lleno juego dejado en el terreno esas cosas la gente le gusta eso está bien eso es así eso es así eso está bien bonifacio que tú eres un jugador veterano aquí en esta liga te has dado cuenta porque él y yo jugamos tanto tiempo y siempre estaban diciendo que nos retiramos nosotros y nosotros dando cables tú estás dando tu cable todavía y sabes que estás afajado jugando tú sabes que mereces estar en el terreno uno puede aportar esto esto es así sacó su tiempo para estar con nosotros entra bien entra aquí ven el hombre del momento de las águilas aquí está anécdota bar es un hombre que no se le puede el hombre de 400 de méxico lo voy a saludar porque la tía más que luis polonia en méxico señores que el consejo que ha dado luis en este proceso no se le puede pichar te ha dicho algo por un específico yo no tiene que decirlo porque donde yo era el chamaquete es mi pelotero favorito se no tiene que decirme de él o sea tú eres seguidor de él claro que sí pero que se llama de béisbol coge la malocondo el tatu de béisbol pero yo no entiendo por qué andaba conmigo para arriba y ahora tú le pide a ellos que fuera de esta vaina que no se han jugado y el romano y el cual el problema y cuando tú quedamos la tarjeta para la mujer ya no se necesita porque está la red de los vamos a ver con esas cosas de los talentos si la red había estado tú yo no habíamos hecho ese problema de que no todos esos talentos yo no sé yo no sé aneuditaban señor le está poniendo la cara y lo que yo le dije a ustedes allá fíjate aneuditaban en un momento usó eso de la postalita en liga menor no ya había muchas redes sociales ah que ya ustedes lo conocían por redes porque en la época de ustedes eran las redes sociales por la tarjetita la postal mira mi amor eso soy yo y el bultico y el bultico de Oakland colocó champú pero eso es para gente pero eso es para gente que yo con seis pies yo con el trabajo yo necesitaba eso porque yo quería que él entendiera que yo parecía un fútbol player pero un fútbol player y nosotros somos un fútbolito pero yo parecía la creta viendo con la baile y el baile de la igoteca era excelente ok ah que es que te gustaba de Luis porque tú sabes que es chiquito pero cuando entraba ahí el corazón era más grande que tú que entraba ahí eso es lo que yo siempre cogí de él que cada vez que entraba ahí había problemas no era el tamaño sino era con la galleta que entraba ahí a jugar el ambiente de jugador en águilas y baileño ese ambiente y ese fervor y esa fanaticada dime que te ha parecido eso mira eso es algo primeramente un sueño para mí y para mi familia jugar con las águilas y ya ahora un orgullo tú representar esa camiseta hay que ser aparte profesional hay que jugar un chingue de trama porque yo fui fanático de este equipo también una cara nueva tuya y era la encarnación hay un grupo nuevo que ha rendido dividendos el equipo está positivo ahí porque se ve muy buena química hay buena química tú sabes todo el mundo sale con la misma con el mismo propósito de salir a ganar creo que eso es muy importante que todo el mundo esté en la misma página y estaba muy entusiasmado tú hay que salir y sale con decisión el que está en la banca también está contento yo pienso que el equipo está bien unido y por eso están saliendo buenos resultados una pregunta más estuve dos años contigo con el estrés de la oriental y veo que tu producción ha sido mucho mejor con el equipo de las águilas y baileñas y tanto en México como aquí en la pelota ha construido mucho mejor en el terreno de juego que los años que yo tuve trabajando en la oficina con el equipo de letrados orientales no ya feliz se lo digo super bien, super bien fue un año excelente creo que lo principal de los últimos años ha sido más la concentración y la veteranía tú sabes que uno llega ya a 27, 28 cuando uno de verdad se concentra y sabe que es lo que uno quiere hacer y que uno debe de hacer para prepararse todos los días o sea tú crees que llegó ahora un momento donde tú combina el talento pero combina la madurez que era lo que probablemente te faltaba para consistencia tú quemaste México también sí, super bien, gracias a Dios o sea que él tiene un año entero ya dando cable bueno, suerte a Neod ¿tú le quieres decir algo, Luis, Neod? no, simplemente felicitarlo él sabe que yo siempre he empujado ahí siempre se lo había dicho que le dieran la oportunidad al muchacho que nada, en México, que en México pero yo jugué en México acabé en México y siempre tuve mi producción aquí tú sabes, yo siempre he tratado de que se le diera más oportunidad gracias a Dios este año tú sabes que la química se ha cambiado se le está dando oportunidad a todo el mundo y ahí está probado lo que yo lo que yo estaba diciendo pruébenlo no solamente un juego dos jueguitos déjenlo que juegue y ustedes verán si en verdad el puede o no puede y en realidad muy contento de ver que tú en realidad has demostrado que sí puede y esperemos que esto sea para mucho tiempo ¿tú entiendes? porque no buscamos un aneudito para solamente un año sino que de aquí sea que tú te retires no tengas que estar siempre con ese sub y baja que siempre tú has tenido en la liga de invierno no, venganme muchas gracias que así sea con Dios aneudito muchas gracias gracias a ustedes aneudito salió del club tiene que irse a trabajar gracias papi aneudito salió gracias mi gente y nos está dedicando un tiempecito para que la gente los águiluchos lo vean y como dice Luis las águilas este año tienen una cara nueva muchos jugadores con cara nueva mire el otro día ayer era la encarnación jorron para dejar el terreno por cierto ese día se gozo ese día tú grabaste un video Luis y por qué tú grabaste ese video no, no, que yo te voy a buscar salvarle ahora que él va a venir aquí para que tú se lo digas no, para que tú se lo digas ahora ahora que yo voy a aclarar lo de ese video no, que venga porque tú se voy a aclarar lo de ese video aclaralo no, aclaralo no lo del video de ese ese balde no, sino lo de que yo subí con el palo no, con el palo no no, ahí te voy a decir el otro no, que tú grabaste tu casa no, no, no vamos, vámonos con el primero con el del palo con el del palo porque aquí no somos locos ese chamaquito que es aguilucho que es aguilucho no, no, no el que pichó por el IC el que le dieron el palo es aguilucho normalmente el tiempo está picadito porque tú sabes que el águila no lo cogió en el draft no somos locos entonces el día ese que le tocó el picherno en el noveno aquí le hicimos una carrera con todo y tú y el juego terminó y para acá que aquí no que está en esta casa no sabiendo yo que aguilucho y parece como que era a mí que me lo estaba diciendo porque era a mí que me estaba viendo ese no porque ese ese de nosotros ok ese nada más tiene el uniforme azul y yo te apure manito que a ti te toca otra oportunidad y casualmente en esa oportunidad dentro del hombre yo dije a este que yo quiero que me le den el palo para que no haga de nuevo que aquí no y que tú haces hablando en serio que tú haces tú lo motivas a los muchachos en el hogar normalmente esa es mi función ok esa es mi función no tanto motivar sino preparar a los muchachos antes de cada turno ver los errores que cometen cuando están bateando cuando lo están haciendo en el outfield que quizás no le dan un cortador quizás tú entiendes entonces ponerme encima de ellos ok prepararlo mentalmente porque en realidad esta pelota no se trata de lo que tú puedes enseñarle a ellos físicamente sino es como se preparan para el juego mantenerle la mente fina en el juego durante los nueve innings tú entiendes porque aquí hay mucha distracción aquí no es igual entonces esa es la función que yo trato de hacer con ellos pero tú grabaste dos videos ese día porque tú ibas a aplicar un primer ¿cuál fue el primer video? ahí están los dos el domingo cuando él gana aquí que hace así que va a un hulo y entonces entre el otro cuando le dan el palo que sale con la cabeza ese es uno exacto ahora te lo voy a decir ¿por qué tú grabaste ese video de esos salones? que porque yo lo voy a decir el tiempo estoy tirando los cinco innings entonces porque en el cuarto cuando ya él ve que todos los muchachos lo tienen descifrado no hay ponche no hay esto le están dando porque en realidad como los muchachos jugaron ese juego era para hacerle más carrera hicimos un par de errores mentales corrieron mal la base exactamente de lo cual no dejó que anotaron más carrera le salió mal su Rayfield también también exactamente ok me entiende entonces él vio ya que la ñonguita de no se le estaban haciendo en nada lo hicieron lo hicieron tirar lo hicieron tirar ven 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 méteteme ahí ahora yo soy ven que él estaba llegando el cuento yo soy el que voy a hacer la pregunta ahora aquí pero espérate aguanta yo te voy a entrevistar a ti ahora ¿no entiendes? cuidado el fanático cibajeño quiere saber por qué ese día tú no tiraste tus cinco innings que tú te impuesto a tirar no 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 contra la sangre cibaje déjame llegar que soy el que va a trabitar di que tú te amas decir ahora mismo que le cojó el truquito ahí voy ahí voy que el hombre me da por qué no tiraste tus cinco innings por qué no tiraste tus cinco innings que tú te haya acuerdo para que entonces saliera decirlo que aquí y allá tú me está entendiendo esto es lo que el fanático cibajeño quiere saber y Luis Polonia al fanático cibajeño y a Luis Polonia aquí presente no yo quería seguir tirando mira hay un dios ahí yo quería seguir tirando en el cuarto me dijeron oye tú tienes pálida que no tira está bien ahí vamos a dejarlo ahí yo bueno está bien tú sabes que tú eres un caballo de guerra aquí y esa decisión eres tú que la toma eres tú que la toma yo te puedo llamar el rango tuyo no es para que el manejo te diga que tú que tú crees soy yo claro que se mandó pero la verdad que usted cree que yo tengo miedo a las águilas no 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 en lo absoluto en lo absoluto estamos claros miedo miedo tú no le tienes ni a las águilas eso le conviene a ese brazo eso le conviene a ese brazo cuando tú has pichado cuatro innings contra las águilas que no sé ese día nunca tú te vas a tu quinto para tú ganar el juego y al otro día nosotros tenés que amanecer metido bajo las caras ahora nos vamos a la realidad eso con todo y todo no pasó nada exactamente una de las salidas que yo he tenido aquí en invierno oye oye esta es una de las salidas que yo he tenido en invierno que yo no me he sentido 100% en eso ah porque son de pelado gente te viene no pues yo estoy tirando muchísima bola de primer innings ahí está cuando ellos te habían cogido tanta libertad a ver que tanto fue que le hicieron o fue una carrera que le hicieron manito no es que hicieron una sola carrera cuántos ponches le tiraste tú te importa ponchar 10 y 12 dime bien en ese juego ellos hicieron el ajuste no le estaban haciendo incluso oye tú se la crees el día anda oye tú se la crees no tú sabes que no tú sabes que no no somos locos no somos locos ese mando no que pasa mira César vamos a dejarnos de relajo tú no querías ese día que la vaina saliera que tú perdiste no te cuidas en el cuarto entonces no hay decisión yo sé que va a llegar un día que me van a dar yo no voy a coger chile ese día te iban a dar y saliste huyendo ese día tenía que hacerme por lo menos 15 ahora el día que te ven a los 15 saliste y me sacaron como botidad ahora el día que te ven tienen derecho a hablar no hasta yo voy para la fiesta para allá ¿cuánto no tiene presión? ¿cuánto no tiene presión? ¿este año? 82 en tu carrera contra la Zayla y te han hecho menos la carrera por partido entonces usted no va a hablar mucho pero es que no es secreto pero es que yo lo dije con voz alta ¿qué tú dijiste? el tipo se come la Zayla pero ¿qué tú tienes que yo haga? ¿qué tú dijiste que le da? ¿el papá de quién? de las águilas pero el papá lo desciframos en el último partido con una carrera no, no, no oye, me ha matado a Nero igual tiene que tener otra vaina ese es el papá tuyo yo voy con otra vaina ¿dónde está Nero? ¿cuál será que se fue? a Nero igual tiene 400 en México ¿qué será? todos esos picheos son de la misma línea a Nero igual le das esos picheos viene de México viene de México viene de México tú grabaste un video hace dos semanas de que era el papá después grabaste un video ahora que no, que ya te damos el truquito para la próxima salida con el enfoque de César pero ¿qué yo puse? no, no, dime el punto por decir eso porque es un secreto el título del video que decía tú sigues siendo el papá de las águilas pero no entiendo por qué razón no tiraste a tu quinto inni cuando tú viste que ya los muchachos te estaban descifrando pero me digo algo ¿me entiendes? después de los dos cantinas eso es porque yo apreté apretate para salir de huevo no era después 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 yo estaba aquí ya hicimos después de las dos galletas y yo le dije oye ya está bien ahí vamos a hablar de muchos intervíos y yo voy para fuera otra vez ahí es que voy un hombre como tú cuando tú dices va para adentro oye oye esto 77 inni 186 promedio es que tú no tienes que verlo yo estoy cansado de verlo oye pero él está cloro yo estoy cansado de verlo yo estoy cansado de verlo yo estaba ahí viendo él está cloro él está cloro con eso no te lo oigo es que no te lo oigo es que no te lo decimos es que yo eso me lo sé eso me lo sé es lo que quiere el getaway day 0.86 efectividad se lo ha comido se vio es que tú tienes derecho para hablar vamos a poner todo la próxima salida vamos a ver el próximo desafío yo voy a estar sentado ahí yo el próximo espero sus 5 innings como él no tiene acostumbrado el próximo yo voy a estar el grupo entero bueno lo están oyendo muchachos no diganlo bien que esto va a salir el próximo juego él va a ser yo bajo una foto de la computadora o sea que yo creo que que en ese grabado va a salir en ese juego para regalársela a Luis ¿me entiendes? ¿y tú? ¿dónde la batía a él? el día 4 tú dijiste en septiembre que tú le has cogido un turno a él que tú le has cogido un turno a él después de la que antes empezó la temporada te dijo que estaba preparado un cambio el cambio sí me preparó tú estás confirmando que sí que tú vas a estar enfrentando el 4 si tiene que darme 3 turnitos 3 turnitos porque no me voy a agarrar de penejo en uno claro 3 turnos y si va a estar entre uno te jodiste tienes que retirarte porque tú no me vas a seguir con baila ahí ahora si me metiste en el 3-0 no sé dónde diablo me voy a meter está bien está bien me metiste en el 3-0 y me apague las redes ¿y si tú vas a ir a los 2-0 con una jose polvoa? claro vamos a las 3-31 bueno el día de leyenda ese día los dos van a ser parte del show y ya vamos a tener que dividirnos de equipo de equipo de qué equipo va a estar Fali José yo voy a estar cualquiera que importa a mí yo voy a estar yo voy a estar ahora fuera fuera de coro fuera de coro tú sabes que yo te admiro y en realidad hay que darse de vaina tú entiendes el hombre no es solamente águila es la liga tú entiendes yo le meto su mano y esta vaina esto es lo que le ha dado calor al torneo hay que darse de vaina y a ti que te gusta el sonido no 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 me gustaba ahora es que lo estoy cogiendo después que yo voy a hacer y yo sé que si activo yo dije no pues yo voy para encima yo voy para encima claro 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 hablando en serio tú próxima salida yo creo que tiro el viernes el viernes esto va a salir lo mismo hasta los gigantes o sea que ya tú habrás tirado al momento de salir esto sí un equipo peligroso los gigantes oh si me toca no sé vamos a ver nueve inis ocho ocho para que el cerrado entre así esto es demasiada presión Luis ya si pasa el quinto inis ya pero voy a que estamos ahí ya tan presto como quiero pero voy a que está diciendo si yo te tiras ahí y ustedes no hicieron nada ya para que tanto para hacer el tanto pero si él dice que va a retirar los 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 relevitas para que lo quiera como que tienes y para que lo están haciendo hay que traer noveni oye una cosa va a terminar para que tú arranca para tu compromiso hoy la serie que tengo ese número voy a las ailes ahora con llena de encarnación o el melifo con un grupo renovado lo que viste llena que que puede decir un tremendo un tremendo pelotero con talento ese muchacho hay que entrarle ahí tú sabes ahí con cuidado para que le da un golpe tuviste tuviste el juego y te lo están entrenando ya tú sabes para ti por completo oye están un picheo otro picheo raro ahí traigo también ahora me va a complicar la vaina la experiencia de la liga ahorita los de polo que los días de primera cuentan 200 mil pesos de cuánto los días de primera es que así es porque empieza todo el mundo chocándole a la pared y después ahorita se pone la liga que los días de primera cuentan 200 mil pesos no sabes que también tiene compromiso hoy yo creo decir todo en serio que la realidad que sabe con una reacción ofensiva del equipo a las aiglas sí en realidad los muchachos han tenido una buena reacción en las últimas en las últimas semanas tú sabes no solamente el IC porque es como yo te estaba diciendo la cosa de nosotros como nos sentimos bien no es porque nosotros acabamos porque ya se vio una reacción positiva de los muchachos tú entiendes aquí claro no hacerle swing a los picheos malos buenos contactos eso no se había visto en realidad cuando es el mismo que yo te vi cuando hablamos a esa altura mental porque lo más seguro los peloteros de las aiglas le han dado a piche el más incómodo que hacerse entre comillas porque ya cuando lo tienen ahí es un tema mental tú sabes que cuando cuando tú tienes una adema con alguien que siempre te ha comido siempre te ha comido eso tiende a que la mente tuya se salga de realidad por las ansias que tú tienes de caerle atrás a todo lo que tira por salir de eso ¿a ti te pasaba eso con algún picheo Luis? que tú querías hacerle más de lo normal en ocasiones ¿como cuál? aquí en la liga aquí en la liga o en grande liga te voy a poner el ejemplo de Charlie Hoff tú sabes quién es Charlie Hoff ese nudillo ese tipo yo veía la bola como un César menos porque Charlie Hoff te la tiraba 45, 42 y eso era 4-0, 3-0 3 rolling a segundo rolling al piche y yo cada vez que lo veía el tipo yo decía yo lo voy a agarrar ahora otro 4-0 otro 4-0 y terminé de 31 anda pa'l carajo ¿por qué salió? agarraron ¿no fue Charlie Hoff o es Félix? no, Félix no, no, no estaba un niño todavía no, no ¿por qué dices que estaba un niño? tú lo que estabas tú lo que estabas en la liga menor pendejo no me vi en la liga no me vi en la liga porque fue en la liga yo estaba en la liga menores no me digas no me digas que tú estabas un niño tú no estabas ningún maldito niño pero yo fui más caballo que tu estabas cogiendo lucha en la liga espérate pero yo fui más caballo que tu en la liga ¿a dónde? en la liga Félix pero yo jugué más que esto en grande ¿por quién? pero yo fui más caballo ¿quién hizo más sonido? ¿de quién hizo más sonido? yo vamos a jugar en el mundial esto no tiene que ver ¡ayáá! ¡ayá! ¡ayá! te fuiste y yo tengo anillo ¡ayá! tú tienes anillo de anillo de tu casa porque yo tengo anillo yo lo tengo pues yo lo tengo ¿eh? ¿tú sabes que se le acerca yo en el mundial ¿a quién? a oro de Cháise es verdad manito con alguien agarrado ¡eh! ¡eh! con habían agarrado para que se la saque ¡eh! no me venga y 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 que nos va a acompañar un par de minutos antes de cerrar esta entrega Carlos, gracias por sacar tiempo con nosotros aquí ¿Cómo es Luis Polonia en el Club Jao? ¿Y en el Dojao? Súper chévere Tú sabes que él con su vigorón Tú sabes que lo haces Ah, porque está activo con el asunto ¿Te dio a ti también ya? Este, tú sabes No hay niña Carlos fue elegido En la semana Este video se va a subir el domingo Se supone que el lunes Tú tienes que venir a recoger Tu premio MVP de la semana Como lanzador de la Liga Dominicana de Béisbol ¿Qué se siente? Luego de que tú Vuelves a la Liga Tan temprano te integraste a los entrenamientos La gente dio un compromiso de tu parte De que él está ganando premios Como jugador de la semana Sí, es que como te digo Como yo siempre dije del principio De la Liga Este, yo estoy aquí como un rookie Yo estoy aquí metiendo manos Como si fuera mi último día de pelota Como si fuera una ceremonia al igualito Yo simplemente estoy enfocado en lo mío Tú sabes, mete manos Olvídame el pasado Olvídame suspensión Olvídame todas las cosas que pasaron Este, el año pasado O año atrás Olvídame operación también Tú sabes, yo simplemente estoy aquí Metiendo manos como si fuera del primer día Y como te digo Apoyándome aquí Porque está bien, bien chulo ¿Cómo tú has trabajado esa parte mental, Carlos? Porque han pasado cosas en tu carrera Que tú no quieres que pasen, obviamente, y nadie Que son cosas que probablemente te pueden perjudicar Pero ese trabajo mental Ya tú pusiste un punto de aparte en ese sentido Sí, yo pasé por muchas cosas Incluso yo tuve que coger terapia con psicólogos Tú sabes Tuve una separación de la esposa mía Tú sabes Ok Y ahí vino la lesión Vino muchísimas cosas Ah, fueron una atrás de otra Sí, fueron una atrás de otra Y te digo que también con las cosas de perderse La gente jodiendo O sea, por eso es chelchico O sea, pero como te digo Esos son cosas que ayudan a uno A estar enfocado y a levantar cabezas Tú sabes A ser bien maduro Cuando uno toma decisiones Tú sabes Y hacer las cosas Como uno tiene que hacer profesionalmente Sí, porque los errores Tú lo cometes Y todos cometemos errores Pero vale la pena Si tú no lo vuelves a cometer O sea, tú aprendes de esos errores Pero trata de no cometerlos Claro, tú no cometelo otra vez Y como te digo Este Este Cada quien tiene su problemita Por ahí Todo el mundo Cada quien tiene su problemita El mío fue el que me tocó así Y yo tuve que cogerlo Y chuparme mi vainilla Me gusta de tú Y que tú no te lo estás negando O sea, tú estás reconociendo tu cosa Y estás en pelota Está en el play Que es tu lugar de confort Me imagino ¿Verdad que sí? Así es Y bregar Y bregar con fanáticos Donde tú subes una foto Quizás en familia Tú sabes Quizás Con tus hijos O lo que sea Y ahí están hablando ya de pelota Que tú no sirves Que mierda Que retírate Que ya no queda nada de ti ¿Te entiendes? Son cosas que futran Futran Porque uno es humano Tú sabes Futran Pero a la vez Tú sabes Son cosas que uno tiene que decir Mentalmente Eso tiene que ayudarme A que yo tengo que demostrarle A esa persona Y al mundo entero Tú sabes Y a mí mismo Demostrarme de que yo soy bueno Y que yo puedo seguir en pelota Tú sabes que Carlos Tiene una condición Juego de estrella Serie mundial Ha estado Clásico mundial Serie del Caribe Lanzador de la Serie del Caribe Me tocó entregarle un dinero En una ocasión que se ganó Una moñita buena Que se ganó En la Serie del Caribe O sea tú estás en todos los niveles La pelota dominicana Y vete de cero Aquí es como Escúchale Que los fanáticos deben de apreciar eso Pero los fanáticos son fanáticos Y tú sabes que si tú mañana lanzas bien Tú eres el mejor Y si te das un palito Tú eres el peor Así mismo El mal dominicano Que el dominicano ¿Qué pasa? Que para los fanáticos dominicanos Nosotros Los que ya hemos tenido Número en Grandes Ligas Somos dioses para ellos Y ellos nunca quieren Que uno luzca mal Entonces en estos momentos Cuando uno viene ya Con sus errores Con su slum Bajo Lo que sea Tú sabes Ya ahí ellos Ellos ven que dicen No ya yo no soy fanático de él Ya él está En su mundo Y lo que era Por ahí Ya ese tipo no es mío Pero ya cuando ven Que uno mete mano otra vez Es el mío ¿Te entiendes? Son fanáticos Y se cogen la fanática personal Tú sabes Pero eso uno tiene que entenderlo Uno tiene que entenderlo Y como tú dijiste ahorita Yo vengo De ir a ser el mundial A ser el caribe De ser el juego de estrellas Tú sabes Meten un muy grande liga En todos lados Y eso es lo que yo quiero Demostrar al mundo otra vez De que yo todavía tengo Yo todavía tengo 31 años 31 Sí Yo soy un muchacho Yo soy un chamaquito Tú sabes Para la vez Con su veteranía en la cabeza Y todo eso Que eso es lo que tengo Que demostrarle A la fanaticada Y a todos los equipos En la liga Tú sabes A todos los equipos Que me quieran ver Que yo todavía Con mi madurez Yo sé que puedo Seguir para adelante Lo importante de todo esto Sonami Es que tú Estés empezando de cero otra vez Y que va a haber equipos Que yo sé Que te van a dar la oportunidad De que tú vuelvas a demostrar Quien tú eres Sí Y hay muchos equipos Que están viendo ahora mismo La calidad de lanzadores Que estoy haciendo ahora mismo Y todo eso Porque yo pasé por esa misma situación también Y claro Y entonces Pero yo no Yo no le paro a eso Yo simplemente estoy aquí Apoyendo al equipo Incluso estoy viniendo A todos los viajes Estoy tratando de estar Los más metidos En un play posible Está enfocado Enfocado Tú sabes Eso es lo bueno Y demostrando a los chamaquitos Que vienen subiendo también Que coño Yo este chamaquito tipo Viene a hacer pila de números Y toda la vaina Estamos aquí Demostrándole a ellos Que también vengan A apoyar al equipo ¿Qué pinche el joven Te ha impresionado Antes que se vaya el tsunami? De las águilas ¿Qué pinche el joven Te ha impresionado? Bueno Este Este Los últimos años Este Maya y yo Estamos viendo Los chamaquitos Lo que se llama Ovidó Estamos viendo A este muchacho Que se jodió El otro día De algo ahí De A Diplán Diplán Amar Lo estamos viendo Este Y estamos viendo Piles de chamaquitos nuevos Que están metiendo manos Hay uno que Dirá 100 millas Ahí que viene Un golpe durísimo Tú sabes Y Y pila más Hay muchísimos Lo que pasa Que tienen restricciones Que en verdad No dejan que ellos Se desarrollen aquí Esta liga Como yo digo siempre Esta es la liga Que te va a llevar A grande liga Yo vine aquí En el 2011 No me daban jugar Pero vine aquí A practicar con el equipo Yo me sentí diferente Me sentí Coño Estoy aquí metido Con esta gente Y soy un profesional Yo estaba chamaquitos Jugando Era clase A Todavía Ya en el 2013 Después del cierre mundial Yo vine y metí manos Y dije en el 2014 Quiero meter manos Porque yo lo que quería Ser abridor Me tenían como relevo Y todo eso Entonces ya cuando vine En el 2014 Metí manos Y todo eso En el 2015 Me di mi bola Como abridor Una vez Y se jugó de 3 Y tiré 200 Y tú sabes Que eso es lo que yo quiero Que le demos oportunidad A los chamaquitos Aquí Tú sabes A los equipos Que le puedan dar oportunidad Para que ellos se desarrollen Más rápido Y puedan llegar a grandes ligas rápido Carlos Carlos Gracias a ti Por estar aquí con nosotros Gracias a Feli Gracias a toda la gente Que estuvo ahí Esto se está pasando hoy domingo Pero la verdad Que ha sido un placer Para nosotros Tenerte sentado ahí Y esperemos que podamos Sentarnos a hablar Más abiertos Con más tiempo Que la gente te pueda escuchar Y pueda disfrutar De tu presencia Y de tu juego Ah bien Gracias a ustedes Y de verdad Bendiciones Y lo vamos a volver a ver En Grandes Ligas otra vez Gracias a ustedes Con Brugal Que es pasarla bien Tuvimos este rato Para todos ustedes En esta versión de Abriendo la pelota Su tercera Esperen la próxima Siempre cerca a todos ustedes Y por supuesto De la pelota Vamos a Santiago Sí, vamos a Santiago De Santiago Uy Chau Chau